¡Hermoso! 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 Nunca había salido tan rápido este juego. Una cosa de loco. ¡Tiempo récord! Entró en el guine del canal. En el guine del canal. Acaban de venir con la libretita. Dijeron de todos los años de Canal 7. El juego que más cortito salió. Nunca la historia. Deberían llamarlo el cortito. El cortito. Debería llamarlo. Pero es gracioso, ¿no? Un conductor que organiza un juego y está el invitado. Le dice, bueno, te vamos a ir... ¡Elelele! Eso es todo. Yo creo que le daban la respuesta ahí arriba. Tú me miraban todo lo de producción. Me miraban como hacía todo. Pero somos lutos. No se volvió. 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 Y un abrazo a toda la gente que escribió en las pistas. Todo también. Ya me veo en Bendita TV. Siete horas. Hasta las cuatro de la mañana escribiendo las pistas. Me veo en Bendita TV. Gastándome en todos lados. Sí, pero qué bueno que viniste, Oski. Oski, la verdad, nos encanta que esté acá. Sí, nosotros estamos... Nosotros creemos que Oski es como un superhéroe del escenario. Sí, sí. Si vos te lo ponés a pensar. Sí, sí. Todo hace. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Podría volar igual, ¿eh? Podría volar, tranquilamente. Podría. Sí, sí, sí. Así que nosotros le hemos organizado unas imágenes de posibles trajes de superhéroes del Oski que gustan más, que tenemos que... Conseguimos algunas, pero tenemos algunas más también, por ejemplo. Ah, qué bueno. Sí, sí, espectacular. Nuestro superhéroe escénico, por ejemplo. Mira, acá tenemos este Oski escénico que ya... Este sí es un superhéroe que él... Ese es Oski-Man. 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 Son... Es un superhéroe que no son tan... Pero, por ejemplo, vos tenés que comprar un tornillo, no sabe de qué medida es. Aparece Oski. Y te dice esto, es una rosca así de 6, y entonces vos vayas y te enseña. Es el mejor superhéroe del Oski. Es el mejor superhéroe de todo, porque yo duda en lo cotidiano. Tenemos este otro también. Tenemos este otro que el que en control... No. Por el disfraz, la verdad, yo creo que más bien sería un villano, por el disfraz, ¿no? Yo creo... Esa empanada está como fecha de recibimiento. Sí, sí, sí. Está complicada. Realmente me gustaba más el otro, pero también ese logo es súper panada. No sé cómo señalar O Mr. Repulgue Mr. Repulgue El enemigo Mr. Repulgue Podría ser, ¿eh? Directamente Si adentro es de Algodón con carozo de aceituna Hay que Ay, la que mordés Y hay que fea Un pequeño Homenaje A todos Los compañeros Que alguna vez Fueron empanadas En nuestro corazón Siempre en nuestro corazón En nuestro corazón Siempre estarán, ¿eh? A todos los hombres arañas De los trenes de la energía Sí, señor Que son la alegría de mi hijita De Nubia Sí, sí Yo fui El pepo Blancanieve Barney Fui también Fui Bob Esponja El sapo Pepe Todo ¿Haciste todo eso? Todo eso Y se no sabe el calor Que hace allá Si nieti te explotaba Si nieti Te dale Mar de Plata Yo te vi Sí, claro ¿Quieres más? Y tenemos este otro Tenemos el Capitán G Que viene a ser como El gaucho nuestro Que tenemos cada día Que te viene Te baila una zamba Ese que me gusta Este está bueno Está bueno El trajete, ¿no? Además tengo mi Yo tengo mi rutina Zapatea ¡Eso! ¡Vamos! ¡Era un maleo nomás! ¿Qué te pasa? Actual nacional, señores Bueno, nosotros Ya tenemos armado Un precontratito Si vos querés firmar Ahí atrás Ahora lo vemos Y le charlamos Amarilla Si nosotros queremos Seguir escuchándolo Mañana viernes Lo podemos escuchar A un lado Siempre que te diga Y es que yo me te dije Te iba a ayudar Y me olvidé Y te ayudó Y mañana viene El 3 de junio Estoy en la trastienda Ahí, total incertidumbre A las 23.30 horas ¿Por dónde puedo comprar la entrada? Por la entrada Pueden comprar por Entrada1.com Entrada1.com No tengo idea Ay, pero amarilla Por Dios Entrada1.com Ahí puede encontrar La entrada de la trastienda Estamos El espectáculo se llama Total incertidumbre Si ustedes ponen Total incertidumbre en Google Y ponen Picoto Picoto Tiene que estar Ya, que va a salir Perfecto Mañana lo vemos Chao amigo A romperlo Mañana iremos Que va Que va